Comentame un poco que viniste hoy a transmitir particularmente con tu proyecto a Endeavor 2019. Lo que trato de transmitir es, no es el tamaño de la compañía que hacemos y demás, sino un poco del trayecto, el lado bueno, el lado malo, las experiencias, el aprendizaje, todo lo que gira alrededor, todo lo que le pueda ayudar a un emprendedor a acelerar o a inspirarse o a cambiar o a hacer. Es un espacio realmente transformador, donde te encontrás dos mil personas que son agentes de cambios, que quieren transformar un poco la Argentina o a emprender o a hacer algo. Realmente es increíble y lo que trato un poco de transmitir es la humilde experiencia de esos 20 años emprendiendo que hice bien, que hice mal, para que otro no pase por lo mismo, los mismos errores. O sí, ¿por qué no? Y explicar tus propios detalles. Recién una persona me decía, che, qué bueno todo lo que hiciste y cometiste algunos errores. Digo, yo soy un fracasador serial. La gente dice, no, sos un emprendedor serial. No, soy un fracasador serial porque no hay otra forma de aprender. Bueno, un poco la introspectiva es un pilar fundamental para un emprendedor, ¿no? Sí. Se reinventa permanentemente. La capacidad de crítica, de autoanálisis y de estómago que hay que tener, es clave porque si no sos consciente que lo estás haciendo malo, no podés admitir que es humano, digamos. A ver, es humano, pero si sos consciente tu ego te supera y lo más probable es que quiebres. ¿Cómo es un poco ver a los usuarios para desarrollar la tecnología que vos estuviste haciendo? La tecnología obviamente es complejo y fue todo un desafío, ¿no? Porque tenés un mix entre nuestro cliente son las empresas, pero el usuario es el cliente de nuestra empresa, ¿no? Entonces tuvimos que ver las dos cosas y ver qué es lo que quería el cliente y qué es lo que quería la empresa, ¿no? Porque, digo, nosotros trabajamos, no me acuerdo quién decía hoy algo que a mí me pareció espectacular, que es, hay veces que la compañía dice, bueno, no, hace atención al cliente. Nosotros llevamos a las empresas a mejorar el servicio del cliente, pero el decision maker tiene otros objetivos personales. Muchas veces no quiere perder su trabajo, quiere ganar su bono, quiere quedar bien con su jefe. Entonces tuvimos que entender desde qué es lo que quiere el usuario para la empresa, qué es lo que quiere el decision maker, todo, y buscar un equipo de tecnología y de producto que pudiera hacer eso en realidad, que no es menor, ¿no? Lo veía más como el formato de una juguetería, ¿no? Donde el cliente es el padre y el usuario es el hijo. O sea, verlos desde ese lugar, digamos, es concentrar lo que uno necesita para que brindara un mejor servicio. Sí, digo, en este caso es importante entender, digo, la analogía del padre. En una juguetería, si el niño sonríe y el padre tiene plata, compra, ¿sí? En este caso, nosotros tenemos que hacer que el padre tenga plata, ¿no? Entonces, digo, tenemos que entender a los dos. Uno, tenemos que hacer feliz al hijo y el otro, el padre, que es la compañía, tiene otros objetivos. Tiene que ser rentable, tiene que ser costo-eficiencia, tiene que poder escalar, tiene que poder, digo, alinearse con la estrategia. El papá no tiene una estrategia de cómo quiere que sean los juguetes del hijo. Bueno, algunos sí, pero otros no. Entonces, digo, es un trabajo doble, donde no solo tuvimos que hacer, digo, hacer feliz al cliente, porque es la parte más fácil, pero hacer feliz a la compañía y alinear los intereses entre lo que quiere el cliente y la capacidad que tiene la compañía fue la parte difícil. Claro. Y te diría que fue más difícil entender las necesidades de la compañía que el cliente, porque el cliente, yo soy cliente, usuario. Claro. Entonces, digo, che, el usuario es fácil. Más simple. El usuario es muy fácil lo que quiere el servicio del cliente. Quiere una solución ya. Claro. Y a través de las redes, a través de un montón de estadísticas, uno puede saberlo. La quieres ya en cualquier canal que a mí se... Quiero. Yo quiero hoy, a las 3 de la mañana, escribir por WhatsApp y tener una respuesta. Claro. Lo quiero ya. Digo, eso es fácil. Lo difícil fue construir todo lo otro. La inteligencia artificial es lo que se viene, pero por otro lado está íntimamente ayornado y ligado, más que nada, a las emociones del cliente o del usuario. Los algoritmos de inteligencia artificial, ¿cómo funcionan en ese sentido? Mirá, los algoritmos de inteligencia artificial te permiten, digo, en nuestro caso no tenemos tanto emocional porque la persona es muy directa con lo que quiere, ¿no? Tengo un problema. Y usualmente los problemas están asociados a algo malo y las compras están asociados a algo bueno. Digo, no hace falta hacer tanta inteligencia artificial para asociarlo. Claro. Pero lo que sí hacemos es, sumamos una inteligencia artificial que es capaz de entender la intención de lo que quiere el usuario en toda su forma. Alguien puede decir, no, no sé, ¿cómo pago mi factura? Y che, chabón, ¿cómo agarpo la boleta? Claro. Que entendemos eso sumado a una personalidad. La personalidad básica es que la gente le puede decir, hola, todo bien, gracias, te quiero, un insulto. Sí. No, y se lo contestamos, ¿no? ¿Por qué? Porque tratamos de que sea lo más natural o lo más real posible sin mentir al usuario que es un asistente virtual, pero que tenga la posibilidad de interactuar de la manera más natural posible. Me acuerdo cuando nosotros arrancamos la gente nos preguntaba, che, ¿la gente quiere hablar con un robot? Y digo, la gente quiere una solución. No le importa si un robot, un extraterrestre, lo que sea. La gente quiere una solución. Si vos le da una solución con un bot o con una persona o con lo que sea, ya es simple. Digo, ¿cuál es mi saldo? Tu saldo es este. Listo, ya terminó. La gente no lo quiere, es un amigo con la persona de Customer Servio. Muchas veces se entiende que quiere una relación humana porque usualmente en el teléfono te resuelven el problema y en otros canales no. Lo que hay que tratar, digo, como prioridad, digo, yo siempre digo, la inteligencia artificial no va a ser, por ahora no es más inteligente que la estupidez humana. Pero si tenés una persona en la compañía que es un mal estratega o no quiere el cliente, la inteligencia artificial no va a ser mejor que eso. Y eso usualmente es lo que tratamos de ayudar, de darle recursos a la compañía para que entienda mejor a su cliente y tome acciones de una forma más acelerada que hacerlo como a él le parece que debería ser la atención al cliente. Si identificamos que las personas de mayor edad te crean más una historia, no, porque fui a la sucursal, hablé con Laura y yo lo que quiero es pagar mi factura porque mi hija cumple los años, generación I o los millennials, lo que te dicen es, quiero pagar mi factura. Entonces, digo, incluso hicimos un algoritmo para determinar ese tipo de cosas, pero no, la gente, digo, la problemática es muy simple. La gente quiere una solución, la quiere ya, en el canal que quiere y eso es lo que nosotros ayudamos.